Elvira la cantora Y por eso cuando canta una rosa ensangrenta Se le subió la garganta Dejarme, por Dios, dejarme Dejarme llorar pa' dentro Que no quiero ni enterarme de los ojos La que me encuentro Sin un porqué me he olvidado El hombre de mis delirios Y envíame enterrado Y me he puesto cuatro sirios Dejarme con mis pesares Que está viniendo la aurora Y quiere llorar y amare Su llanto por sol Leare, soleare Elvira la cantora Lo sangra Dejarme con mis pesares ¡Vamos con mis pesares! Gracias.